... Se viene una nueva edición del Encuentro Nacional del Gaucho, es la número 32, para contarnos qué nos espera en esta apuesta renovada que se va a llenar de colorido en las calles de Río Cuarto. Estamos con Fabio Vélez y con Claudio Rocco, que son de la Comisión Organizadora. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Están trabajando arduamente porque el viernes ya inician las actividades. El viernes estamos iniciando, tenemos una velada de gala en el Leonardo Fabio, a las 21 horas. Ya hace 32 años que están llevando adelante esta actividad. ¿Cómo se vive esta apuesta anual que se va renovando? Bueno, de más está decir que hay un sentimiento muy grande de argentinidad y hacia las tradiciones. Es eso lo que ha hecho que esta fiesta haya trascendido hasta el momento, ¿verdad? La importancia de trabajar con un grupo de gente que apoya esto. Y, bueno, esperando, expectantes a ver qué pasa con una edición más. Fabio, ustedes están vinculados permanentemente, ¿no? Con gente que está relacionada con esta área, con los gauchos, con la gente de campo. Pero es una buena oportunidad este encuentro que se propone todos los años para mostrarle a las nuevas generaciones, sobre todo a los chicos, de qué se trata esto en nuestras tradiciones. Y, sí, mirá, esto es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Vos encontrás que ya en 32 años hoy hay nietos de los fundadores que están desfilando, que están llevando un poquito nuestra cultura, porque esto es cultura, ¿viste? La tradición trata de esto, de transmitirlo, ¿viste? Para que no se pierda es un gran legado que nos han dejado que, bueno, hoy la responsabilidad de hacer una fiesta más. Y la responsabilidad también, esto de que todos los años buscar superarse a sí mismo, ¿no? Porque se tiene que redoblar la apuesta, se queda uno con la satisfacción de lo logrado. Cada vez que se termina, inmediatamente comienzan a trabajar para la nueva apuesta. Totalmente de acuerdo. Si vos estás hablando de renovar apuestas y apostar a algo mayor y ir sembrando un poquito más allá cada día, hoy por hoy, después de 32 años, el Encuentro Nacional del Gaucho tiene su predio propio, en esta edición. Van a estar estrenando... Estrenamos predio propio. Espacio propio. Sí, espacio propio. Toda una conquista. Y bastante ardua. Un grupo de muy poca gente, haciendo desde el campo hípico hasta el salón que nos va a encontrar en La Peña y trabajando permanentemente, quitándole horas a la familia, quitándole horas al trabajo, porque no vivimos de esto. Y sí. Para vivir trabajamos y esto es nada más que un gusto. Un gusto para algunos, un mal llamado, según yo, hobby para otros. Para mí, un sentimiento de argentinidad que trasciende mucho más allá de la piel y de las venas. Bueno, estamos viendo imágenes del desfile que se realiza por la ciudad, que sin duda es uno de los atractivos principales que tiene este encuentro, pero no es el único. Contanos brevemente, ¿qué se tratan las actividades que están previstas para esta edición? Bueno, ya dándole, digamos, inauguración y apertura de la fiesta en la vela de gala el día viernes, el sábado nos vamos a encontrar con que... Un día largo el sábado. El sábado, sí. Tenemos la recepción de las agrupaciones que van a venir, que ya están confirmadas de la zona, gente de San Luis, de Mendoza. Va a haber un colorido en lo que es Pilcheros, que vienen de Santiago del Estero. Vamos a tener a las 3 y media la inauguración y el corte de cinta del predio que hemos logrado construir. La inauguración oficial va a ser. Sí, el cual va a llevar el nombre del creador de este evento, que es el Chicharra Bella. Así que el campo hípico va a llevar su nombre. Agradecimientos a muchísima gente que ha ayudado que nosotros llegáramos a lograr esto. Luego a la noche, ese día vamos a hacer un paseo gaucho que va a colorir las calles de la ciudad y a la noche tendremos una peña con artistas locales y algunos de pueblos vecinos. Sí, estaba viendo yo la grilla porque ustedes también pueden hacerlo en la página de Facebook. Suben permanentemente quiénes son los artistas que van a estar participando en el peña. Son muchísimos los que se suman que le dicen presente a esta propuesta. Sí, mucha gente, mucha gente. La verdad que inició esto pensando en que éramos 10 pelagatos y no, se sumó y gustó. Y bueno, sobre todo va a haber espacio para los bailarines que en otros lugares por ahí no se les da. Vamos a tener un espacio para que sea una camaradería de todo en la paisanada. Una celebración para toda la provincia en definitiva, ¿no? Bueno, es un encuentro nacional el que ustedes han logrado. Van las conquistas cosechándose en el camino. Sin dudas, el logro, el mérito es de ustedes. Y el agradecimiento es nuestro porque somos todos los que disfrutamos todo esto que ustedes están logrando. Nosotros agradecidos de que nos permitan difundir lo nuestro. es muy importante. Agradezco tu inquietud ese día a través del teléfono para invitarnos. Es muy importante que que el resto de la población se comprenetre con esto porque voy a hablar abuelo de pájaro a lo mejor un niño tuyo un sobrino un nieto de alguien ve ese paseo y se ve incentivado. Y ahí está el punto. De eso se trata la tradición. De eso se trata la tradición. De saber sembrar ahora para cosechar después. Les agradecemos la presencia. En nombre de toda la comisión estamos muy agradecidos con ustedes. Y los felicitamos por supuesto por esta inauguración que sin duda va a sumar a la celebración que se viene en estos días que sea exitoso y que todos participemos y no tengo dudas que este sentimiento se contagia de piel a piel. Así que muchas gracias. Gracias a ti y están todos invitados. Por supuesto vamos a estar participando. Les recordamos en la página de Facebook que ustedes están viendo en pantalla a donde deben ingresar está todo el cronograma de las muchísimas actividades que mencionaban así que la invitación para que apoyemos nuestra tradición este fin de semana. Nosotros seguimos con más pantalla libre. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!